Hola, hola mi gente linda, mi gente hermosa, estamos hoy conectados, un super programa con Floyd, marcando la diferencia, desde MIFA, Miami International Fine Art en el Doral, estamos por YouTube, Alba y Floyd, por Floyd Heglis en Facebook, y estamos aquí con una persona, con carisma, con identidad, con una historia, y sobre todo, con un talento tremendo, hoy vamos a estar aquí, a las 8 en vivo, además con Rotuna, con parte de la película, los frikis, tenemos grandes invitados, gente que nos ha sorprendido, y decimos, ¡Toma!